¿Qué es la cultura y la ciencia? Porque ambos estados son estados industriales, modernos, que han encontrado un vínculo de comunicación entre dos zonas estratégicas de América del Norte. Además, formamos parte de un universo integrado de libre comercio, ahora el denominado TECMEC, antes ALENA, que nos vincula y nos permite interactuar en muchos campos de la vida cultural, académica y, sobre todo, económica. Entre Quebec y Nuevo León ha habido una estrecha comunicación en la parte industrial. Cuando yo fui gobernador, recibimos varias delegaciones de empresarios quebequenses interesados en el desarrollo de algunos sectores estratégicos para nuestras economías, como es el caso de las áreas de aeroespacial, de autopartes, de electrodomésticos, de nanotecnología, biotecnología. Y muchos empresarios de Nuevo León viajan con frecuencia a Quebec y hay una buena relación económica entre ambas regiones. Hubo motivos de vinculación entre nuestras dos entidades federativas, entre Quebec y Nuevo León, pero también hubo motivos personales porque yo, siendo gobernador de Nuevo León, era egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las más grandes de México y de América Latina, y Jean Charest, un político excepcional de Quebec, un gran premier, primer ministro, era egresado de la Universidad de Sherbrooke. Conocimos la Universidad de Sherbrooke, él conoció la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hablamos con los respectivos rectores y con una participación muy relevante de la representación de Quebec en México, logramos establecer un acuerdo para vincular a nuestras universidades en temas de investigación, intercambio cultural, y realización de foros en materia científica, en materia económica, cultural y social. Esta cátedra se ha convertido en una de las cátedras más relevantes que tiene Nuevo León, y hay un intercambio de actividades, de presencia de maestros y de investigadores de Quebec en Nuevo León y de Nuevo León en Quebec, y ha sido una buena iniciativa que no solamente sigue viva, sino que está activa, y todos los meses de marzo particularmente, se realizan eventos especiales que le dan un significado muy relevante para nuestra sociedad. Cuando yo fui secretario del Gabinete de Política Exterior del presidente Salinas de Gortari, propuse al secretario de Relaciones Exteriores y al jefe de la Oficina de la Presidencia que retomáramos una comunicación estratégica con Quebec, por mi formación en Francia y por el conocimiento que tenía de esa bella región del continente americano, planteé ese propósito y se abrió un capítulo especial entre las relaciones entre Quebec y México, independientemente de una relación general que teníamos con Canadá. Con el paso del tiempo, se profundizó esta relación y cuando fui gobernador de Nuevo León, uno de mis propósitos fue estrechar la vinculación entre estas dos regiones del continente americano. Y bueno, pues un día tuve una noticia que me alegró mucho cuando se me informó que me iban a distinguir con esa condecoración de la orden de Quebec. Hice un viaje especial a la ciudad de Quebec y en un evento memorable en el Parlamento quebequense, ahí recibí esa distinción que me honra en mi vida. Aquí la tengo en mi biblioteca, ahora se los voy a enseñar. Y esta es mi biblioteca, es la parte de arriba de mi biblioteca, aquí la puedes ver. Y aquí voy a, déjame encender la luz. Y aquí tengo un espacio al que yo le llamo mi egoteca. Ahí está. Y aquí está. Y desde luego para mí, pues no solamente es algo formal, sino es algo que me ha dejado una huella indeleble en mi corazón y en mi vida. Ser honrado por esta distinción es un gran privilegio para mí. Gracias por ver el video.